En el primer semestre del 2023 se han registrado 1,047 atropellamientos en el país. Si ingresamos este dato en un reloj, nos encontramos con el espeluznante dato de que cada día hay seis atropellados y uno de ellos fallece. Los hombres vuelan del golpe. ¿Cuál marionetas salen desprendidos por los aires? El cuerpo de la fémina estaba en el suelo. Según dicen autoridades de tránsito, la mujer fue arrollada por un bus. Buena parte de los 1,047 atropellamientos fueron causados por conductores en estado de embriaguez. Vemos con mucha preocupación que no están cumpliéndose los operativos de control de consumo de licor. Quito es una de las ciudades con la tasa de atropellamiento más alta en Ecuador. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito indican que estos siniestros ocurren con mayor frecuencia en vías de alta velocidad. Tenemos un registro de 198 siniestros con 27 personas fallecidas en lo que respecta a atropellos y arrollamientos. Dentro de las vías donde más se han registrado este tipo de siniestros son la avenida Mariscal Sucre, la avenida Maldonado, la avenida Simón Bolívar, la avenida 6 de diciembre, Galó Plaza y 10 de agosto. Reducir los índices de siniestralidad indican depende de un esfuerzo compartido entre los diferentes actores viales. Que nosotros en eso también como pedatones sepamos respetar el cruce semajorizado. No nos distraigamos utilizando el celular. Finalmente, aseguran expertos, será necesario evaluar los resultados de la nueva ley de tránsito, la cual al parecer no ha convertido a las vías en lugares seguros para los ecuatorianos. Informó Álvaro Terán.